Amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Es una nueva audición del Tiki Taka. Espero que hayan pasado una buena Semana Santa, un buen descanso. Espero que estén bien, reanudando labores, actividades. Los chiquilines me parece que tienen un día más de descanso. Creo que volverá mañana toda la actividad escolar. Los trabajos sigan definitivamente todos en sus centros respectivos. Yo enviándole una plegaria a Dios por la vida de alguien que ha sido hermano nuestro siempre, toda la vida. Erwin Rafael Doni Durán, que está muy grave en el hospital y que, bueno, nosotros esperamos la voluntad de Dios siempre. Si la voluntad de Dios es dejárnoslo con nosotros, así será. Y si no, también, aunque duela muchísimo, será aceptada también como una determinación y decisión del único que manda acá en el plano terrenal, que es Dios. Así que estamos, estamos de lleno ya con todas las informaciones. Acá están los titulares que llegarán por cortesía de Sublitex 59 63 39 55, el mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica. Búsquenos como Sublitex GT.com en el Facebook. Selección Nacional, Luis Fernando Otena, con algunas dudas y algunas preocupaciones de jugadores que no intervienen regularmente en los equipos. ¿Habrán algunos cambios? Aunque usted no lo crea, Luis Fernando Otena está pensando en algunos cambios de la convocatoria para enfrentar a Dominica y a las Islas Vírgenes Británicas. Esperemos el análisis hoy del Tikitaka, que le contaremos profundamente nuevos planes del seleccionador de la selección guatemalteca mexicano, él. También estaremos hablando de los legionarios, con la capitanía y demás. Para Mender Light, gran triunfo, encumbrándose en la segunda posición y ahora enfrentando al primero el próximo fin de semana, en lo que va a ser definitivamente un atractivo partido. También lo de Ana Lucía Martínez, que la volvió a romper, asistencia y gol. Gran triunfo del equipo de las rayadas. También estaremos hablando de ello. Tocaremos de igual forma los partidos amistosos de Guatemala, totalmente confirmado Nicaragua, antes de enfrentar a Dominica y a Islas Vírgenes Británicas. Y para mí, confirmado San José de Erkwitz. Y no así la selección del Salvador, como mencionan algunos medios. En comunicaciones, ayer volvieron a los entrenamientos. La gran noticia crema. José Manuel Contreras está totalmente recuperado. Ya trabaja al 100 y va a tener algunos minutos en el crucial partido de este miércoles. En el David Alfonso Ordóñez Bardales a las 15 horas, enfrentando a los gallos de deportivos a capa. También más novedades. Londoño aún no llega. Definitivamente sigue trabajando, diferenciado, pero no va a llegar. No va a llegar Londoño, el panameño. También en el equipo de comunicaciones, Andy Domínguez, que está suspendido, y el resto a la disposición de su técnico Iván Sopeño. En municipal, retornan hoy a los entrenamientos. Toda la semana lo van a hacer en horario matutino. Y tiene Sebastián Bini, luego del triunfo, contra Cobán Imperial a todo el plantel. Sin suspensiones, ni tampoco jugadores lesionados. Antigua volvió ayer en horas de la tarde. La gran novedad del equipo de Pensarossi, el líder en el acumulado y el líder en la tabla de posiciones del actual certamen clausura. Es que Brandon de León está al 100%. Ya hizo el trabajo con el resto de los compañeros. Y se suma definitivamente a la convocatoria rumbo a Cobán el próximo viernes. Totti Gragedal aún tiene algunas dudas, algún miedo de algunos movimientos y de algunos choques. Y esto se mirará en la semana, si lo llevan o no. El resto, totalmente a la disposición. En el equipo de Guasta, vuelven hoy a los entrenamientos. El tema, no, ya entrenaron ayer. Ya entrenaron ayer en el equipo de Guastatoya. El tema es reunión hoy con la junta directiva de Roberto Montoya. Ya la dirigencia no está de acuerdo con los resultados, pero fundamentalmente con el rendimiento. Se mirará algunas decisiones, no creo que las ganan ahora, pero creo que sí ya inclina la balanza que en junio habrán muchos cambios por el momento para el equipo pecho amarillo. Misco, luego del empate del sábado 0 a 0 en el Santo Domingo de Guzmán. Hubo descanso ayer domingo y hoy retornará a los entrenamientos el equipo del Chapa Benítez. El único que no está a la disposición es Nicolás Cavallo, que necesitaría una semana más de la recuperación por el desgarro en el posterior. En el equipo de Guastatoya, hoy vuelven a los entrenamientos. Hoy lunes se espera que ya prácticamente estén todos. Ya contra el equipo de Huehueterango tuvieron ya sorpresas al azar, por ejemplo, ya lo de Quiñones incluso anotando goles. Bueno, así está el equipo de Chapa que se prepara para cruciar el partido del próximo fin de semana. Atención, en el equipo del club Cobán Imperial, luego de la derrota. La vuelta a los entrenamientos el día de hoy. Esperan tener plantel completo. Ya de hecho jugaron prácticamente todo contra Municipal. No salieron lesionados. El único que va a estar es el expulsado afuera de cualquier convocatoria. El Tato López, pero el resto definitivamente bien. Atención, en el equipo de Xelagún Mario Camposeco, doble turno el día de hoy. Ya la recuperación de todos, incluyendo los seleccionados, ¿no? El equipo de Amarín y Beatoro ya tuvo la oportunidad de colocar a los dos seleccionados en el segundo tiempo en Zacapa. Lamentablemente uno de ellos fue expulsado y este no estará. Es Cardoza en el crucial partido contra el Municipal del próximo sábado. Pero Kevin Ruiz ya está. Jugó algunos minutos y ya definitivamente será titular. Equipo completo está trabajando. Ayer ya lo hizo el equipo de Deportivo Malacateca. O sea que los toros completísimos haciendo regenerativo ayer. No sé si tengan descanso el día de hoy y volverán mañana. Me parece que es lo más normal luego del viaje, luego del partido contra Deportivo Misco. En el conjunto de Zacapa, la gran duda sigue siendo Arboin, el jugador costarricense que jugó a una pierna. No estaba recuperado el 100% y no sé si le da la posibilidad para jugar contra comunicaciones el miércoles. De ahí todos trabajaron ya ayer en horas de la tarde. Y finalmente el equipo deportivo Coatepeque que va a continuar haciendo hazañas, molestando a rivales. Está totalmente descendido, pero jode y jode en serio. Va a joder a Guastatoya empatándole 0 a 0 y jugando un muy buen partido. No se irá nadie más a Heredia y terminarán con el actual plantel. Señores, todas las novedades. Hablaremos también de la jornada mitad de semana de la primera división que le quedan tres jornadas para terminar también su etapa de clasificación. Todo llegó por cortesía de Sublitex 59-63-39-55. El mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica. Búsquenos como sublitexgente.com en el Facebook. También estamos por cortesía de las estancias. Todo lo que fueron a la playa y retornaron a la playa, a los lagos, a los ríos, al interior de la República, a las montañas, a todo. Pasaron por alguna estancia, siempre, de ida o de venida, y siempre estuvieron satisfechos. Las estancias que ahora en el mes de abril empieza con grandes ofertas y grandes descuentos de su aniversario número 50. Todo pendiente al 56-33-70-07 en servicio al cliente de las estancias. Buen día también por cortesía de www.whatforever.com. Se sigue vendiendo, pero por doquier, las camisas de la selección guatemalteca allá en Estados Unidos. Ahora para lucirla contra Nicaragua, contra Argentina en junio, contra Uruguay en junio. ¡Qué grande! La selección guatemalteca con www.whatforever.com. Pepito, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Ahora sí. ¿Cómo anda, Juanca? ¿Todo bien? Bien, Pepe, bien. ¿Qué tal pasaste estos días? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahí, quédale mucho a Dios por los Erwin. Bueno, lamentablemente ayer en horas de la tarde se súper complicó y nos estamos pidiendo mucho adiós ahí. Sí, pobre pollo. Ahí vamos a estar. La santa voluntad. Seguimos siempre al lado de él. ¿Viste cumpliendo años Pablo Gertrone? Pregunto. No sabía, no sabía. ¿Le avisó Facebook? Estoy leyendo, sí. Sí. Ayer estuve hablando con él bastante. No, no sabía. Feliz cumpleaños al profe. ¿Qué semanita tiene? ¿Qué partido tiene el próximo domingo? Bueno, pero ¿cuántos puntos llevo? ¿Cuatro? Cinco. Pero con un partido más. Ah, sí, serio. Es verdad. Bueno. El otro día, en el partido contra Chuapa, era un partido complicado, ¿eh? Complicado, sí. Más con la reaparición de Quiñones, que Quiñones le da otro plus al equipo, ¿no? Bueno, tal es así que participó en un gol y fue asistente del otro. Así que, bueno. ¿Hay partido? ¿Hay fecha miércoles? Solo un partido atrasado. Sacapa Comunicaciones. Ah, qué partido. Escuchame, Arbóin, más o menos, no lo vi tan mal el otro día, ¿eh? Por lo menos corriendo. Pero terminó. ¿Terminó mal? Sí, terminó una pierna, pero bueno. Este está hecho de fierro. Para mí va a jugar. Para mí va a jugar. ¿Cómo anda el Dani? ¿Qué sabés? Dani está mejor. Yo creo que se va a meter hoy. Yo creo que se va a meter porque está mejor. Está mejor. Estaba recluido. Totalmente recluido todavía, pero no me aseguró también que se iba a meter, pero ayer mensajé algo con él y me dijo que ya está mucho mejor. Ok. Todo un tema. ¿Te sorprendió alguna novedad de esta Semana Santa? ¿Qué te pudo haber sorprendido? Sí, como son parte del contexto futbolístico, ¿no, Pepe? Siempre hay que ponerlo. Ya vamos a hablar de la esencia futbolística, que es lo que realmente nos gusta hablar, pero no puede ser posible que estemos con el amén en la boca y pidiéndole siempre a Dios que los árbitros actúen como deben de actuar. Por ejemplo, voy a dar ejemplos. Walter López en Zacapa. Con toda la presión que se metió de ese partido antes, termina pitando un muy buen partido. Para mí, un buen partido. Los penales son penales, la expulsión es expulsión y realmente no incide absolutamente para nada en el resultado. Para mí, pita bien. Entonces digo yo que vamos a tener que meter toda esa presión para que los árbitros actúen bien. Debieran de actuar bien siempre. Por ejemplo, Luis Escobar, antigua comunicación, no incide para nada. Me parece que tiene la gran colaboración de los jugadores también porque se dedicaron a jugar. Para mí la expulsión es expulsión, Pepe. Todavía la discute. La de Domingo. Todavía la discute, Sopeño, en la conferencia de prensa. Pero para mí es más, si me apresura un poco, yo creo que hasta Roja Directa podría ser. Sí, no sé si la discute. Yo creo que más que nada él dijo que esa expulsión condicionó. No lo dijo así totalmente. Sí, pero en un momento determinado también dijo que la tenía que ver. No, 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 pero fue expulsión. Seguramente ahora que la ve, va a decir que fue expulsión. Pero bueno, más allá de eso, el resultado y la actuación del Checa fue. Estaban en duda si era Checa o Romario, si era Romario o Checa. ¿Lo del jugador del partido? Sí, nada. Checa fue jugador del partido. Romario hizo un partidazo. Partidazo, sí. La verdad. Pero jugador del partido fue Checa. Manejó todo. Todo. Desde el medio, desde arriba. No, 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 fue una actuación bárbara la del Checa, ¿no? Y en general antigua, ¿no? En general antigua. Tuvo algunos sobresaltos en el partido. Pero yo creo que en general antigua hizo un partido bueno, muy bueno. Yo creo que antigua, no sé si vamos a coincidir en esta, pero creo que antigua tiene un cambio más. Por el momento, por el momento. Mañana no sé si esto lo logra sostener o no. Pero por el momento creo que tiene un cambio más de velocidad sobre el resto. Y en ese cambio de velocidad, hoy en día en el fútbol, usted dice, y le cuesta a los rebates. Le cuesta. Si usted tiene cinco cambios y los demás tienen cuatro cambios, cuesta. No sé si cuesta más en el arranque, no sé si cuesta más durante el camino o en la finalización. Pero al final de cuentas, ese cambio de más significa cosas. No sé. Lo que hay que robar, ¿cuántos faltan? ¿Siete partidos? Falta antiguo, le faltan tres. Otro más, otro menos. Antiguo, le faltan tres. Y si quiere ser campeón, le faltan seis. Serían nueve. Claro. Sí, lo que estarán rogando los técnicos, que es una cosa bien cierta, es que no se le vaya a mancar ningún jugador. Estando como están, por ejemplo, en este caso antiguo, que algunos de estos jugadores que andan bien, sufran algún tipo de lesión y que evidentemente después, como siempre ocurre, ¿no? Cuando venís de una lesión y te tenés que recuperar, evidentemente tenés que llevar tu tiempo de recuperación. Pero si todo marcha bien, yo creo que vamos a tener una final buena. Si se le mancó a alguien, lo que pasa es que Antiguo también, por ejemplo, Pepe, se le lesiona a alguien y entra ese alguien en lugar de ese jugador y no se nota tanto. Porque en el calentamiento le pinchó en el gemelo a Robinson y por prevención no lo pusieron. Y Carbonell creo que hizo un partido muy respetable hasta que estuvo. Después la lectura del técnico me parece muy buena. Tiene tarjeta amarilla, le sobra un central porque ellos se habían quedado con D.A. y le mete a Bradley a jugar con Newton y ahí creo que le provocó un quilombos terrible, ¿no? Al rival. Por ejemplo, no está Brandon de León y lo sustituye en un par de partidos el chiquito este Cristian Hernández y viene a hacer su labor. O sea, cuando la máquina está aceitada, ¿no? En Granada. Es así. Los resultados están a favor y pareciera mucho más fácil todo. Por eso estoy hablando hasta hoy. No sé. Mañana no sé. Pero hasta hoy pareciera que la máquina está muy bien aceitada y todo sale bien. Pero por ejemplo, mirá, no vi el partido. Pero estoy leyendo y pasa a ser un jugador con mucho peso dentro del partido. Por ejemplo, Quiñones. Se te manca Quiñones. Se te manca Checa. Dios no lo quiera. Toco madera. Ojo, ¿eh? Tengo un maderón acá al lado mío. Se mancó el Checa. Dos partidos y no sintieron. O sea, sacaron los resultados. Tal vez no con el mismo volumen, pero lo sacaron. Sacaron los resultados. En el caso antiguo, le digo. En el caso de Achopa es distinto porque los resultados ahí... Ahora, yo lo entiendo totalmente y estoy totalmente de acuerdo. Le voy a poner el ejemplo. Mire lo que está sufriendo Comunicaciones sin José. Por ejemplo, por ejemplo, yo creo que hay jugadores que son... En este momento del torneo, hay jugadores que son irreemplazables. Para mí el Checa es uno. Sí. Y lo sigo sosteniendo por el peso que tuvo en el partido del otro día, ¿no? Sí, no, seguro. En algún momento que cuando se tiró atrás, claro, como el que hacía, tenía uno menos. Sí, está bien. Pero ese uno menos vos lo tenés que poner en la calle y evidenciarlo. No es una ley de que por tener un equipo menos usted va a ganar. No es una ley. Cuántos partidos se han visto al revés. El bebote nuestro está allá, papá. ¿Ya está? Ya está el Dani. Dani, ¿cómo andás? Dani. Buenos días, Juanca. Buenos días, Rodrigo. ¿Qué te pasó? Y fíjate que me había dado una gastrointestinitis. ¿Qué es eso? Gastrointestinitis. Pero por el dolor me lo habían tratado como apendicitis, entonces ahí estaba más o menos. ¿Apendicitis? Sí, no, por el dolor me lo habían tratado así, pero al final fue una gastrointestinitis. ¿Y debido a...? Es una bacteria. ¿De plano alguna comida o algo así? Es un tema viral, entonces. Sí. ¿Algún chukito que comiste? Sí, 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 pero sí la sufrí la semana pasada, ahorita ya mejor, ya todo bien. Bueno, bueno, qué alegría tenerte, oíste. No te quise joder durante los días, iba a decir aquel todavía, pero vos sabés que la puerta de uno siempre está abierta, ¿no? Sí, gracias, Pepe. Bueno, ¿viste algo o no? Sí, el antiguo de comunicaciones lo traté de ver porque entre dolor y ahí estaba más o menos, pero sí, sí, traté de verlo. Juanca, ¿fue el penal en Lecoban? ¿Al final? Sí, ahí vamos a hablar de ese tema, por eso hablaba de los árbitros. Funeral de López, zona 19 de la Florida, zona 11 en el Trébol, zona 1, zona 9, 60 años de experiencia. Funeral de López también. Estamos por cortesía de Pedicure Clínico en la Roosevelt, en frente a Tical Futura en el Conocentro, al lado de la estancia Roosevelt, 24-74-15-91, la reservación ahí también al 24-74-09-17. Es el que estaba hablando con muchos actores. Primero, me dicen, a ver qué es lo que dice Dani, qué es lo que dice usted y los oyentes, dicen que el penal de municipal es penal. ¿Hay quiénes? Por ejemplo, yo estaba leyendo a Pirulo y Pirulo dice, si vamos a pitar esos penales, se pitarían 100 penales durante todos los partidos. Y bueno, y es su criterio y es respetable. Todo el mundo me dice que es penal. De ahí lo de Darwin Torres. Qué sé yo. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Es un poco más dividida la opinión, ¿no? Pero sí hay mucha gente que dice que hay contacto y que es penal. No sé ustedes realmente cómo lo han dicho. ¿En la jugada sobre la hora? Sí, sí. ¿Sabés qué pasa? Mirá, ¿sabés qué pasa? Yo estoy viendo y observando, por supuesto. Yo no sé, a veces me pongo a pensar y digo, el VAR, ¿para qué está? Digo, ¿para qué está el VAR? No hablo en el caso nuestro, porque todavía acá no tenemos. Pero digo, en otras latitudes, ¿para qué está el VAR? En la teoría es para ese tipo de jugadas. Exactamente. Entonces, vos ves el área, cada día es una vergüenza lo del área. ¿Cómo se agarran? Digamos, tu equipo tiene un cabeceador nato, por decir algo. Y tiene la altura como para ganar el área. Le hacen de todo, viejo. Todo, de todo lo agarran, lo agarran la playera, lo agarran de las orejas, es un despelote. Entonces, vos decís, ¿para qué está el VAR? Para sacarte esas dudas. Bueno, entonces viene uno, viene un castrili, lo cobra y se arma un despelote terrible. Ahora, la jugada del área, la última jugada del partido, porque fue la última jugada del partido. No sé cuántos minutos se jugaron más, pero a mí, toda la certeza de que había sido. Espera, espera. A mí, a mí. Así lo escucha todo el programa. No somos dueños de la verdad, ¿eh? No, 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 seguro. Vos lo viste ese. Sí, sí lo vi. A mí el último también me parece penal. El de municipal, para mí no era, pero el jugador ya estaba a punto de tirar y sí le puso el... Le ponen la mano para que no tire. Pero entonces, ¿es penal o no es penal? Porque si le ponen la mano y lo imprimen, es penal. No, no, pero es que de esos hay jugadas a cada rato, entonces... Claro, ahí está la cosa, ¿eh? La cosa es penal. O sea... Hay muchas de esas jugadas, ¿ves? Pero... Sí, sí. Son faltas o no son faltas. Y de esas, o sea, sí son faltas, pero esas el árbitro a veces te las marca, a veces no. Es criterio el árbitro y marcó penal. O sea, vos jugás hoy, en el puesto que jugabas cuando eras joven. Y vos decís, no, yo empujo, total, acá el penal no es. Y vos empujás, por ejemplo, vos el defensor. O vos agarrás, no sé, son las cosas que tenemos que analizarlo bien, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, es que es difícil, ¿no? Ser árbitro debe ser una función tan difícil, tan compleja. No se queda bien con nadie, nunca. Pero... Pero bueno. Para eso está. Para eso estudiaron, trabajaron. Para eso se especializaron. Y cada vez que vengan más fechas de todo lo que se está jugando. Porque se están jugando cosas arriba, en medio. Cosas abajo. El descenso para Vicky todavía no está decidido, ¿eh? Sí, todo el mundo lo pone ya con el disfraz de funeral a Zacapa. Y está bien, es el que más comprometido está. Al otro día se fue. Zacapa tiene disfraz de funeral. Sí, está bien. No se lo quito yo. Porque si lo vemos en números fríos. Y lo vemos en los partidos que le quedan. Terrible. Pero faltan tres, ¿verdad? Y a Zacapa le faltan cuatro partidos. Cuatro partidos. Entonces, no, 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 no sé. No sé en todo lo que se está jugando abajo. Lo que se está jugando en la clasificación. Por ejemplo, hoy, Chiragú Mario Camposeco está fuera de los ocho. Por ejemplo. No clasifica. Por ejemplo, hoy, por ejemplo, si terminase hoy o este fin de semana la clasificación, hay clásico en cuarto de final. Si ustedes revisan, cuarto, quinto. ¿Cuándo es el clásico? El clásico es el 17. 17. O sea. Comunicaciones ya entrenó, Comunicaciones entrenó ya en el segmento Progreso ayer. Ahí va a jugar, ya lo dijo el otro día el gringo. Sí. Por cierto que esa nota fue de furor, ¿eh? Todo el mundo habla de esa nota. ¿Por ejemplo? Y con todo lo que dijo, de los amortiguadores, de los camerinos, toda la restauración, el clásico, el partido contra Misco. O sea, fue suculenta, ¿no? En información. Lo que pasa es que nosotros, cada vez que hablamos con el gringo, el gringo no se queda nada adentro. Ah, el gringo con nosotros es... Bueno, señores, Supervin de MediPro Laboratorio. Para devolverte todas las energías que perdiste en la Semana Santa. Para arrancar de vuelta. Para darle la activación a las nuevas pilas. Supervin es de MediPro Laboratorios. ¿Leemos algo? En todas las farmacias del país. Sí, Pepe. La gente nos va a ayudar ahí con todo esto. Dice Francisco Godoy. Faltas adentro. Faltas adentro. Son penales. Sin importar si es o no fuerte la falta. Claro. Falta. Adentro del área no existen las faltitas. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Sí, totalmente. Si vamos a la letra muerta. Falta, falta. Lo que no vi que pasó entre Phillips y Yanderson. No vi que pasó. Ah, primero... ¿Viste, Dani? Primero es el... Vi que Phillips le reclamó algo a Yanderson y ahí se hizo gran quilombo y terminaron expulsando a Phillips. Pero no supe qué había pasado. Lo que pasa, lo que pasa es que agarra una pelota a Sebastián Bini y en lugar de dársela, se la esconde prácticamente a Casas. Casas viene y lo empuja. Entonces viene y banca la parada Phillips y lo empuja a Casas. Y viene Yanderson que está en todos los quilombos y ahí se armó, despeló. Empezaron a reputear y bueno, el árbitro lo echó a Phillips. Eso fue lo que pasó. Me sorprendió el uniforme de Cobán, ¿eh? ¿A vos, Dani? Sí, sí me gusta. No, no, sí te sorprendió. Ajá. Sí, no, no, no me sorprendió. No te sorprendió. A mí no me gustó. A mí no. No me gustó. ¿Cómo le dice la Cobán? Y príncipes azules. Y el segundo color es el amarillo. Eso parece comunicación de bis. La verdad. No, por supuesto. La verdad, la verdad. No, es que se impone más el blanco que el azul. Sí, no, no, no. Yo te voy a decir algo, ¿eh? Don Oscar te llega a ver con un uniforme así. No, 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 no. Y es de los puntos, pero no salís. Pobrecito se ha de haber revuelto otra vez en la tumba. Sí. No, dice acá nosotros es todo azul. Sí, no, no, no. Aparte, miren, por Dios, cremas. Cremas. Empezando por Rodrigo. Le gusta el uniforme del miércoles. ¿Qué es? Achó a Pavís. Es Achó a Pavís. El otro día me dijo uno, ¿viste a Galcasa? No. Sí. El otro día, dice, en el estadio de Pensativo. Le digo, sí. Hugo, con ese uniforme. Sí, nada. No sé. ¿Rodrigo qué opina a todo esto? ¿Le gustó a Rodrigo? Está preocupado porque si no, ya se hubiera metido. En cualquier momento se mete. En cualquier momento se mete, se mete con bombas. Ya vamos a hablar de comunicaciones, porque de comunicaciones hay que hablar profundamente. Sí, estamos, Pepe. Estamos. Dice Brandon Hernández. Buenos días, profe. Brandon Hernández crema, ¿eh? Lo anuncio. Felices Pascuas a todos. Pero, profe, siento que mis cremas están en un canasto de imprecisiones y la falta de paciencia a la hora de buscar el gol y perder el control. En el Pensativo, sí creo que no estamos para ser campeones. Y creo que peligra la clasificación a la Copa Centroamericana de la Coca-Cola. ¿Cuándo va a ser esto? Ellos ya están en la Copa. Sus comunicaciones ya están clasificadas. A la Copa. Entonces, no peligra para nada. Para nada. Es que ellos ya son campeones, Brandon. Y al ser campeones del primer torneo, ya están totalmente... Dice Víctor que creo que lo arreglaron mucho al tico de esa capa, dice. Vos sabés que yo lo vi normal, ¿eh? Es más, ¿viste? Vos mirás del jugador cuando tiene una lesión muscular, esos piques, esos frenos. Y él hizo un par de piques, un par de frenos. No sé. Pero creo que la intención de ponerlo en cancha se cumplió. Porque al final de cuentas, entró un poquito. E hizo un par de cositas, ¿eh? Como los jugadores, como los jugadores a veces, a veces los técnicos los liquidan de inicio, ¿no? De inicio. Los ven en un par de entrenamientos y dicen, no, no pasa nada. Los ven solamente en un entrenamiento. Yo siempre me preguntaba por qué el Gato Cabrera no jugaba en esa capa. Que había sido tan importante para los gallos en el ascenso. Metiendo goles, haciendo asistencia, siendo alguien muy desequilibrado. Y los técnicos, partiendo desde el Tato, porque Eric sí le daba más posibilidades. El Tato, después Fernández, después el argentino que vino. No le daban bola. Y uno preguntaba. Nada. Lo mira muy chiquito. Lo mira muy pequeño. Entonces, ¿qué? Si vamos por eso. ¿Qué? Messi tampoco puede jugar. Si vamos por chiquito. Maradona tampoco tuvo que haber jugado también. Y así. Hagi, el de Umania. Sí. Que Lobito Belgar tampoco tuvo que haber jugado. Lobito Belgar. Félix. Sí. Y el otro día entró el Gato, lo vio. Entró el Gato. Armó un quilombo el Gato. Él es el que arma toda la jugada por izquierda. Armó lo del tiro de esquina. Armó la última jugada que casi es gol. Bueno, y uno dice que el fútbol sigue siendo el fútbol. A veces los técnicos lo inventan de vuelta. O lo inventan demasiado. Pero bueno. Para eso son técnicos. Dice Richie Herr. Bendecido inicio del mes de abril. Señores del Tiki Taka. Hoy a medio abril. Hoy es el 1 de abril y lunes. Mirá vos qué coincidencia. Dice, lo peor de la jornada fue el uniforme de los Cremas y de Coambo. Félix Flores dice, qué velocidad la de Vidal Paz. Le ganó varios balones a Culapa. Que también es rápido. El equipo de Antigua siempre hace el 2-1 cuando no tiene la pelota. Sí, Vidal Paz jugó un buen partido. Y cada vez se lo nota con más confianza. Sí. Sí, la verdad que sí. ¿Cuándo juega Boca? Boca jugó el sábado. ¿Cómo le fue? Que ganó 2-1 a San Lorenzo y lamentablemente con otra ruptura del ligamento cruzado anterior. Blondel. El novio de Morena Beltrán. Ah, mirá vos. De 6 a 8 meses. 18 jugadores en el fútbol de Argentina. De enero para acá. Con ruptura de cruzado anterior. Mirá vos. Ayer fue a ver ese partido. El sábado fue a ver ese partido del Bocha. Ah, sí. Toda la banda fue. ¿Le digo algo? Fue un lindo partido. Fue un lindo partido. No, no lo vi, no lo vi. Lo perdí a Boca. Lo perdí a Boca. 1-0. Sí, era un partido bastante chivo. Jugaba bien San Lorenzo. De contra estaba jugando bien. y le anota el primer gol de penal y le compromete. Pero después empieza a agarrar la pelota a la mitad de la cancha. Ese Medina juega bien. Juega muy bien ese Medina. y empezó a agarrar el bastón y lo empató antes de terminar el primer tiempo. Anotación de Cavani, que también se lesionó. Muscular. Y el segundo tiempo lo anota Melentier, el uruguayo. 2-1. Le ganó bien Boca. River perdió. 1-0, ¿no? En Parque Patricio. ¿Con el globo? Sí. Oh, menos globo. Bueno, seguimos. Brandon Hernández dice, Profe, tengo una pregunta. 1-1, ¿por qué Senéis y Cuervo es clásico? Porque están catalogadas. Bueno, Boca ya sabía. San Lorenzo también. San Lorenzo es un equipo grande. Está dentro de los seis grandes. Dice 2-1. Un doctor en la Argentina dio un comentario que ahora hay 19 lesiones de cruzado en todos los partidos de la liga. Por la falta de descanso y mantenimiento de los campos y los tacones de los tenis, son parte de esas lesiones. ¿Qué opina? Y sí, lo dice un profesional, ¿no? Creo que... ¿Quién dijo eso? Un médico. Dice, Profe, tengo una pregunta. Uno, ¿por qué Boca y San Lorenzo es clásico? Ya le di mi respuesta. Porque son dos de los equipos que están dentro de los seis grandes. Dos. Un doctor en la Argentina dio un comentario que ahora hay 19 lesiones de cruzado en todos los partidos de la liga. Por la falta de descanso, mantenimiento de los campos y los tacones de los tenis son parte de esas lesiones. ¿Qué opinamos? Lo está diciendo un médico, ¿no? No, yo creo que no está diciendo ninguna mentira. No, no está diciendo ninguna mentira. Preocupantes. Y ojo, no vayamos lejos. Acá también, ¿eh? Acá hay mucha ruptura del ligamento cruzado anterior. Bueno, la última fue la de Amboa. Dice Francisco Godoy, partidazo lo de Ana Lucía y Arón. ¿Arón Herrera? Sí. Anda bien, Arón, de vuelta. Qué bueno, ¿eh? Sí. La verdad. Dani, en la siguiente hora, cuando hablemos de los legionarios, tal vez me tenés ahí todos quienes jugaron. Bueno, hay una preocupación terrible con Tena. Ni siquiera ha convocado Rubio Rubín. Sí, ganó el Querétaro 3 a 2, pero no lo volvieron a convocar otra vez. Sí. Ana Lucía le ganó a Cholas, ¿no? Sí, a Tijuana. 3 a 1, metió un gol y una asistencia. O sea, ¿y Mendes Line? Mendes Line ganó, bueno, el Derby County ganó 1 a 0, pero el equipo que va a tercer lugar empató, entonces están a 6 de diferencia del tercer lugar. Mirá, y enfrentan al primer lugar. ¿Y Mendes Line, sabe qué, Pepe? Sí. Capitán. Ah, mirá qué bien. Bueno. Dice Lester Palma Corado. ¿Saben qué pasa? Dice, con esta jugada, también el delantero empuja, entonces el defensor también lo hace, pero es más fácil que se marque el empujón o jalón al delantero que al defensa, que cuando se marca se ve raro. Sí. Del 90% de esta jugada, del 100% de esta jugada, el 90% favorece al defensor. El delantero siempre es victimario, la verdad. El uniforme de Galcaza era naranja con negro. ¿Naranja con negro o el de Galcaza o todo naranja? Era todo naranja, a veces lo combinaba naranja con negro, con algunos rivetes, ¿no? Nada más. A veces te usaba... Yo de lo que recuerdo, el uniforme era playera, pantalón y media. Sí. Pero a veces lo combinaba también. A veces lo ponía camisa naranja, pantalón blanco, media naranja. Pero originalmente todo naranja. O regularmente todo naranja. Biblia Villegas dice, cualquier equipo que juegue de blanco les recuerda la paternidad del más grande de comunicaciones. Ya no veremos. Imagino que se refiere a los rojos. ¿Qué más? A ver. Dice, este programa da sueño, ¿eh? Hasta la forma de hablar de todo este fin. Héctor, ¿será? Bueno, vamos a tratar de... de que no te agarre sueño, Héctor. Pero estás con nosotros, papá. Héctor, dale, Héctor. ¿O será que fue muy ajetreada la semanita? Sí, cuatro días. No es cosa de todos los días. Hoy vi a Nacho, viejo. Me mandó una foto cantando en la marcha de Cobán y viendo los partidos en un restaurante de Boca, en Miami. Ah, sí. ¿En Miami, carajo? Estaba en Miami. No, en Miami no. No, no, sí. Sí, Miami, Miami. A ver si lo vamos a tener más tarde a Nacho para que nos diga algo. Ahí estoy, Juanca. Dani, ¿tienes algo? Dani, ahí, te vas a mover, Dani, ahí con algo también. Rehometan de MediPro, laboratorio, analgésico, desinflamatorio, bueno para todos los golpes, contusiones, chichones y demás de los niños. Rehometan lo puedes adquirir en todas las farmacias del país. Atención, una preguntita para quitarle el sueño a Héctor y a todos. Hoy en día, el Che Cárdenas, dos preguntas en una, dos preguntas en una. El Che Cárdenas es el mejor jugador de la liga de Guatemala hoy, en la actualidad. y la segunda. ¿Usted lo nacionalizaría para la selección? ¡Epa! ¡Dale, dale, Dani! Primero tenés que decir si puede o no. Sí se puede, sí se puede. ¿Ah, puede? Sí, sí, sí. Sí. Pero con el Beto, sí. Con el Beto, sí. Otogalino inventó, no sé qué, abreviado, no sé qué, de Corena. No, no, no. Corena, la única forma de ser nacionalizado, aunque sea residente, es con el Beto presidencial, al igual que el Checa. Checa ya es residente, ya tiene un año de ser residente. El Checa Hernández, su señora, su hija ya nació acá. Pero no por eso puede optar, no. Checa tiene que optar con un Beto presidencial. Ahí hay dos preguntas en una, para mover la gente del Tiquitaca esta mañana. ¿Es hoy en día el mejor jugador de la liga, Cristian Hernández? Y la segunda, ¿usted lo nacionalizaría? A ver, Dani, empiezo con vos, ¿vos lo nacionalizás? Sí. Yo sí. Y hoy, creo que nos hace un... Hoy el Checa es el mejor jugador de la liga. Hoy por hoy, sí. Al nivel que está jugando Antigua, y al nivel que está jugando él, sí. Repito, hoy, hoy en día es el... ...de sus características en selección también. Hoy, hoy el Checa es el mejor jugador de la liga. Hoy sí. 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 Acá me dice Hernán Marriento Checa, es un galindo mejorado con gol. Un galindo más rápido, ¿no? Dice Hector Alvarado, ¿qué dirá el cheto mayor del baile del miércoles santo en Antigua? Dani, esta pregunta me la tiran a mí, pero te es para vos, ¿eh? El cheto mayor... No, el cheto mayor es Rodrigo, creo, Pepe. No, pero... no creo que sea no creo que sea Dani. Pero si la tira la Dani. Es que sabe por qué le dicen chetos a la comunicación, ¿no? Sí, no. Pero, pero... A ver, te dio hipo. ¿Te fuiste? ¿Se me escucha ahí? ¿Se me escucha ahí? Ahora sí, ahora sí. No, qué buen partido de Antigua el miércoles. La... la... O sea, la roja pesó porque obviamente jugar con 10 le pesa a cualquiera, pero desde antes de la roja Antigua era mucho más que comunicaciones. Y el gol tarde o temprano iba a caer a pesar de la roja, pero Antigua te atacaba por izquierda, te atacaba por derecha, por el centro con el Shekhan. Antigua hizo un partido redondo. Y... y para mí el 3-0 estuvo bien. En comunicaciones no tuvo. Yo no le contabilicé alguna jugada, una o dos por ahí. Tuvo un cabezazo de Anderson Ortiz en el primer tiempo. Sí, pero paramos de contar ahí. Y una... una pelota... una pelota de Cacho Mejía que le pega frontal al arco en el segundo tiempo. Nada más, que ahí no tuvo... Giovanni Rodríguez les hago una pregunta. ¿Acaso el Shekhan es mejor que el Moyo? ¿Verdad? ¿Que no? Entonces saquemos conclusiones. Yo no tengo que sacar ninguna conclusión, Giovanni. Los dos son buenos jugadores. ¿Conclusiones de qué? ¿Que son buenos jugadores? Por supuesto. y si me preguntás si pueden jugar juntos te diría que sí. Los buenos jugadores... Mirá, un dirigente un día en la Argentina dijo, señor entrenador, procure que los buenos jugadores estén siempre adentro de la cancha. Y este directivo sabía de fútbol. ¿Cómo lo vas a ver de fútbol? Y acá digo lo mismo. Vos tenés dos buenos jugadores, ¿por qué no los vas a poner juntos? Tienes más alternativas. De clausura era uno, tenés el otro. Dice Fernando Guerra, mis perspectivas deberían de nacionalizar al Checa. Y buscar otros jugadores de ascendencia guatemalteca en el extranjero. Con los jugadores de la Liga Nacional no alcance. Bueno, ahí estamos. Una buena respuesta. Clara, la respuesta clara. Dice Aníbal Garrido, Municipal 74, buen inicio de semana, nos hicieron falta el programa, nos hizo falta. ¿Qué más? A ver. Bien por las serpientes quitando puntos, Enrique Machic. La verdad, ¿no? ¿Cuántos puntos hicieron en tres partidos? Diez, ¿no? Nueve. No, no, no. Hay siete puntos. Siete. Siete puntos. Dice Fernando Guerra, ¿en la Liga un equipo puede jugar dos veces el mismo día? No. Con el campeonato, no. Con el campeonato, no. Ahora sí, está haciendo un partido amistoso, y tiene dos planteles, y juega uno un tiempo, y el otro el otro tiempo. Puede ser. A veces se hace eso, sobre todo en pretemporada. Dice, Achuapa jugó en Jutiapa, y en la noche en Antigua. Sí, está bien. El uniforme. Bueno. Ahí estamos, Juanca. Siete. Cuarenta y seis. Dale, Dani. Dale, que creo que ahí la podemos jinetear un poquito con esto. Las estancias de la organización más grande de arte culinario en Guatemala y en Centroamérica. Las estancias cincuenta y seis, treinta y tres, setenta, cero, siete, que se vienen los descuentos y las ofertas del cincuenta aniversario, bendito año, mil novecientos setenta y cuatro. El único campeón de CONCACAF, con Vuelta, con Copa y demás, municipal, el único, desafortunadamente, el único campeón que quisiéramos que todos los clubes fueran campeones. No, el único campeón municipal. Y coincidentemente las estancias también en mil novecientos setenta y cuatro. Veinticuatro, no, perdón, cincuenta y seis, treinta y tres, setenta, cero siete. Sí, Dani. Dice, por acá, Axel Rodríguez, bendiciones a todos. Profe Mitro, le pregunto desde mi ignorancia, ¿no era mejor en la expulsión de Domínguez sacar algún jugador y meter a Rafa Morales aunque sea pierna cambiada? Saludos. Sí, lo que pasa es que ahora sería muy fácil opinar, ¿viste? Porque creo que, y si partido lo pataba con los mismos diez, no sé, al final de cuentas después te pones a pensar muchas cosas, pero lo cierto es que la antigua ya con un hombre más lo hizo valer dentro del partido y jugó de una manera, elevó su nivel, a eso quiero llegar, elevó su nivel de fútbol a través de un jugador que marcó una diferencia en todo el partido, desde los movimientos que hizo, los lugares que aparcaba para agarrar el balón y empezar a distribuirlo, y a pesar de eso también hizo un gol, un golazo hizo, porque la jugada que hace, de dónde sale el balón y dónde termina, da para describirlo de tal manera, así que esa sería mi respuesta, el otro rival es un equipo que en este momento está en una vena positiva y supera muchos escollos, y ese equipo es antiguo, Beto Castillo dice por acá, a los mexicanos quién los entiende ahora, quieren a Mourinho y a Escolari, si Lozano no hace una buena Copa América, le dicen adiós. A los mexicanos les pasa exactamente lo mismo que acá, que creen que el mal está en la dirección técnica, y el mal no solamente, o no necesariamente está en la dirección técnica, esto está como, qué sé yo, vos tenés un mal en todo el cuerpo, y te quitás una enfermedad, una enfermedad, pero no es así, son varias las enfermedades, son varias las consecuencias, no es necesariamente solo lo del técnico, no es así, aquí miren, pero por Dios, aquí puede venir Mourinho y no vamos a cambiar, porque, porque la raíz es lo que nos hace tener ese nivel, explico, y la raíz es la falta de productividad que siempre hemos hablado, que viene desde abajo, ese es el tema, pero bueno, ya es hasta aburrido hablarlo, yo tengo 50 años de estar escuchando lo mismo, y cuando era periodista y cuando no era periodista, y se hablaba siempre lo mismo, que las canteras, que la falta de trabajo abajo, es lo mismo, y los mexicanos, exactamente lo mismo, y ahí el tema todavía más complejo, Pepe, porque si a nosotros nos falta infraestructura, a ellos les sobra, si a nosotros nos falta plata, a ellos les sobra, si a ellos les falta trabajo, perdón, si a nosotros nos falta trabajo abajo, ellos lo tienen, pero no sé qué es lo que pasa con el último salto, fíjense lo complejo de México. Ahora está hablando, ahora está hablando, todavía escuchaba a APE, y decía que el trabajo en inferior y allá, es muy malo, pero, vos te imaginás que, sobre todo aquello que está metido adentro de los equipos, ¿no? Dice, el profe, su uniforme anaranjado de los cremas es una mufa, dice, los diseñadores deberían volver a hacerlo con los colores del club y el esponso, pero bueno, quedará en la historia, dice, quedará en la historia, Kenneth González dice, sí, Juanca, Checa, sin pensarlo, dice, saludos a todos, el mejor, Iñones de Achuapa, ¿cómo está la primera división? Ahí después le vamos a pegar un repasito, lo dice esto, Miguel Velasco, si naturalizo al Checa Hernández, sin pensarlo, también a Corena, hay que hacer esa solicitud de a una vez, yo le he tirado palo con todo al Checa, dice, pero no tengo ningún empacho en reconocer que es el mejor jugador de la mayor y convocarlo a la selección, si se puede, estoy de acuerdo, lo dice Francisco Godoy. Dice Richie Herr, Juanca, lo del Checa, hoy en día es el mejor jugador de la liga, y no me ilusiono con nacionalizarlo por el trámite y por el veto presidencial, parece que al presidente no, según él, no le gusta el fútbol. No, no, no le gusta, a Reba no le gusta el fútbol, le encanta el fútbol, le encanta el fútbol, y es Rogelio, es rojo, sí, es rojo. ¿Y dónde dejan el segundo uniforme de Cobán? Que falta de creatividad, dice Ricardo Mendoza. ¿Cuál es el segundo uniforme? de Cobán. Primero es el azul, el segundo, el amarillo. El amarillo, no, pero el amarillo, el amarillo fue de toda la vida, de Cobán. Ese uniforme, cuando yo llegué a Cobán, allá por el 78, ese uniforme ya existía, y es más, en una oportunidad, que las cosas no estaban bien, venimos acá a Galcasa a jugar, y jugamos con el informe amarillo, ya después... Un momentito nada más, un momentito. 17 partidos sin perder. ¿Qué más? A ver, Ricardo, Ricardo Rivera Mendoza, blanco, ¿en dónde dejan el segundo uniforme de Cobán? Ah, porque el segundo fue el blanco, ¿no, Dani? Sí, él se refiere al blanco, pero ese blanco es el tercero. Y el segundo, ah, el segundo de Cobán es el amarillo. Sí, el segundo es el amarillo. Sí, sí. Bueno, ¿tenés algún mensajito, Dani? Por acá dice Giovanni Rodríguez, en mi opinión, el Checa no está al ritmo de los seleccionados, y la conclusión de las que hablo, es que el mollo es mejor que el Checa, y ya no lo quieren, dice Giovanni Rodríguez. Ah, ya, cómo no. Está bien. Brandon Hernández dice, obvio que sí naturalizo al Checa, que es una buena variante, al igual que Corena, con ese veto presidencial que deberían solicitar, ser claros y ellos siempre y cuando lo quieren. Fernando Pirir dice, buen día para todos, ¿qué saben de unos argentinos que trae Bantrav? ¿Vienen a capacitar para fuerzas básicas acá en Guatemala? No, no, no sabemos. Pero podría ser, ¿no? Sí, podría ser. Dice Emanuel Fernández, el objetivo se cumplió, darle tres puntos a municipal. Bueno, pero a ver, ¿por qué? Ah, ¿por la jugada del penal? Sí, exacto, hace referencia por el penal no pitado con, y por el penal pitado a municipal. Dice, Enrique Manchín dice, bien por las serpientes, a pesar de haber descendido, siguen quitando puntos, y juegan, estos muchachos juegan por el honor ahora, ¿qué van a hacer? No le queda otra, y terminar mejor, terminar bien, y no hablo de salvarse del descenso, el descenso está condenado, pero como están sacando puntos, mejor para ellos, individualmente, ellos pueden tener una posibilidad de, de enrolarse en, en algún equipo, este, y me imagino que tienen jugadores como para, para jugar, poder jugar en, en liga nacional, ¿eh? Pues sí, Galvez. Qué grande. Bueno, www.whatforever.com, www.whatforever.com, alistate ya, comprá la camisa, la selección guatemalteca, esas sí están lindas todas, la azul, la blanca, la negra, porque la negra, diría lo mismo, y sí, pero y entonces, ¿por qué no dicen nada, con lo de la selección guatemalteca, si nunca habíamos usado negro, y en la bandera tampoco está negro, pero, ahí, se avivó la federación, y le pone la franja, identifica totalmente a Guatemala, resalta esa franja, y después le pone los detalles típicos, y entonces, ¿quién va a decir algo ahí? Nadie, porque si a nosotros, algo nos identifican, son los detalles típicos, ¿o no? y le, y le puso ahí la franja, y entonces, nadie dice absolutamente nada, www.whatforever.com ¿Estamos o me perdí? Sí, no, no, sí estamos acá, estamos, 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 vamos a ver, yo creo que ya estamos sobre el final, ¿eh? Ah, nos faltan dos minutos, menos dos son todavía, ¿eh? Nos faltan dos minutitos, y nos vamos a meter a toda la información que tenemos, ¿eh? Fernando Guerra dice, aún no me convencen los rojos, fuera Vinny, Dice Damián González, Damián González, buenos días amigos, buen programa, la diferencia del checa y el mollo, es la edad, lo del mollo, lo del mollo, sí, Fernando Guerra, yo, yo te digo, el mollo bien, el mollo sin lesiones, el mollo para mí pelea puesto en la selección, lo que pasa que lamentablemente, sí, ha tenido que lidiar contra lesiones fuertes ahora, duras, no ha tenido tanta continuidad en ese torneo, el torneo pasado que jugaba todos los partidos, ¿y más qué le da? A mí no me interesa la edad, si el ritmo que le metía, lo que jugaba, lo que corría, el nivel que tenía era bueno, hoy en día, hoy en día, si el checa lo aventaja, porque el checa está, está firme, está firme, está jugando, está, y menos mal, fíjate vos, hace tres semanas nada más, tres o cuatro semanas, le daban un diagnóstico al checa, que lo tenían que operar de la rodilla, y que tenía, y que se perdía el resto del campeonato, imaginate, ahí, la dirigencia de Antigua se aviva, trabaja muy bien, y no se queda con ese primer diagnóstico, no, le dice dale, venite a la capital, y lo traen a la capital, lo meten a lo mejor que hay, hoy en día, dice que el hospital La Paz, es el más moderno de Guatemala, en cuanto a ese diagnóstico, dice que tienen unas cámaras impresionantes, lo metieron ahí, y le sacaron que no tenía nada, que era solamente golpe en la rodilla, y mira cómo está jugando, increíble, increíble, sí, Dani, por acá dice Elizabeth García, nefasta administración en la primera división, a la USAC le perdonarán todas sus faltas, no importa lo que hagan, denuncia tras denuncia, no pasará nada, increíble, para mí, para mí, yo estoy totalmente de acuerdo, y mira que tengo amigos, yo soy muy amigo de Ramiro, soy muy amigo de Memín, tengo jugadores que son muy amigos míos, pero para mí el reglamento está claro, que lo quieran, le quieran dar otra interpretación, a su conveniencia, que le sigan teniendo miedo, al engranaje de Miguelito y compañía, bueno, ya es tema de ellos, para mí el reglamento está claro, y sí, para mí, para mí, universidad está infringiendo el reglamento, esa es en mi humilde opinión, que tampoco es una verdad absoluta, pero si doy una interpretación de los reglamentos, para mí está claro, para mí está claro, porque miren, si universidad no pierde los puntos, le debieran de devolver el punto a municipal contra Misco, si es el mismo reglamento, solamente que en Liga Nacional es 6 por 5, y en primera división es 8 por 3, pero es exactamente lo mismo, para mí está claro, para mí está claro, pero bueno, es una interpretación mía, dice Kenneth Méndez, el negro, Juanca, el negro no es de Guatemala, es innovación según ellos, y así lo ven los demás equipos, el negro no es de Guatemala, está bien, está bien, o sea, es interpretación de cualquier cosa, pero a mí no, no me molestó el negro en Guatemala, por los detalles de la franja, a mí no me gustó para nada, y es la tercera equipación, ahora, lo que pasa es que lo otro sí, a mí me choqueó, a mí me choqueó, que, que, no sé, yo voy a decir algunas cosas de comunicación, ya las voy a decir, dice Fernando Berra, Carlitos Marina anunció un nuevo diseño de la camisola de la selección, ¿Puede ser? A mí también. Te traigo. Pero, son los planes de Dios, y hay que pedirle mucho a él. Perdón. ¿Semana? No, es que me tuve que levantar, porque, ¿Vino Angelito? Ah, vino Angelito. Sí, estaba hablando con Daniela, y fíjate lo que son las casualidades, ¿no? Porque, bueno, Daniela no, por la operación y eso, tiene que limitarse en el esfuerzo, pero, hay una chica en Canaria, que es argentina, y le digo, preguntale, ¿de dónde es? ¿Sabés de dónde es? De la Cera, Mendoza. Ah, las Ceras. Sí, me puse a hablar con ella, porque el Checa es de Las Heras, ¿no? No, no, el Checa es de San Rafael. Ah, bueno, me nombró San Rafael, ella también. Sí, sí, San Rafael, lo que pasa que, ahí hay dos huracanes, huracán Las Heras, que es Mendoza, y huracán de San Rafael, que queda a 250 kilómetros de Mendoza. Claro, pero fíjate cómo son las cosas, Mendoza, y yo, bueno, yo conozco Mendoza, gracias al fútbol, y es una, es una maravilla. Es hermoso, Pepe, Es una maravilla, una maravilla. Sí. Por fin, Rotonde jugó un partido decente, dice Francisco Borón. Y ya tiene varios partidos decentes, ¿Y tiene varios partidos? Decente. Sí, sí. Bueno, señores, ¿estamos con la información? Bueno, 8 y 5. Sublitex, 59, 63, 39, 55, el mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica, buscándonos como sublitexgt.com en el Facebook. Dani, ¿me tirás lo de los legionarios? A ver cómo nos fue a todos. Sí. Oscar Santis jugó 67 minutos con el Dinamo Tevilice y empataron 1 a 1. Fueron quintos en la liga. Nathaniel Méndez Lain salió como capitán, jugó todo el partido, y ganó el Derby County 1 a 0. El Derby County va a segundo. Ahorita te digo a quién le ganó, al... Espérame que no la tengo. Ahorita te digo, Pepe. Al Blackpool le ganó el fin de semana. Ah, ojo, es un equipo que suena, es el Blackboard. El Blackboard Rangers. Es ese. Sí. Y le sacó 6 puntos al tercer lugar. Al Bolton. Que es el que le sigue al Bolton por el último puesto del ascenso directo. Ahora enfrenta... Fíjame, el Bolton, en el Bolton no jugó Pesarozzi. Sí. Ya. Hay muchos equipos que estuvieron en primera. Hay muchos recambios ahí, eh. En los que ascienden y descienden. El primer lugar enfrenta ahora al equipo de Mender Lain. Sí, mañana van. Mañana van contra el primer lugar de visita a la una de la tarde. ¿Mañana es? Sí, mañana. Ellos que jugaron, sábado. Sí. El viernes jugaron ellos. Viernes. El viernes jugaron, mañana. El viernes jugaron, sí. Nicolás, Nicolás Amayua también salió como capitán. Perdieron 2 a 1 contra el último lugar. Y entraron a puestos de repechaje por el descenso. Esa es una mala atención. Por otro lado. Y por otro lado, Aarón Herrera jugó los 90 minutos. Jugó un gran partido otra vez. Y el DC United ganó 1-0 al Montreal. Ese es el Montreal Impact. Sí, al que era su equipo. A su ex equipo, sí. Sí. Pero ese es el Impact, ¿no? Montreal Impact. Sí. 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 Y que el Querétaro ganó 3-2, pero Rubio Rubin no fue convocado. Bueno, la otra noticia es que Ricardo Jerez fue contratado por Chatanuga un año más. Y no solamente como jugador activo, sino que también como integrante del cuerpo técnico. Va a ser preparador de arqueros. Este ya se metió. Ya está incursionando ya en la parte técnica, ¿no? Está bien. Siguiendo los pasos del padre, ¿no? Siguiendo los pasos de papá. Bueno, Árvaro, estamos ahí las chicas. Ana Lucía Martínez, bueno, y las rayadas de Monterrey ganaron 3-1 a Tijuana. Ana Lucía marcó un gol y dio asistencia en otro. El Puebla femenil, si no estoy mal, perdió 6-0 contra Tigres. Jugaron las dos guatemaltecas. Pero fueron goleadas por Tigres, que es el líder de la liga. ¿Rayadas cómo va en esa liga? Va tercero, cuarto, ¿no? ¿El Puebla? No, Rayadas de Monterrey. Ah, Rayadas va tercero, en tercer lugar. ¿Segundo va América? Segundo va Pachuca. Y primero va Tigres. ¿Cómo viene? El América es cuarto. O sea, Rayadas, bien. Sí, bien. Bien porque están ahí en la pelea. Porque ahí juegan liguilla también, ¿no? Sí, también. Igual que la masculina. Igual que la mayor. Ok. Dale, ¿qué más? Solo... Andrea, ¿cómo le fue? Andrea, ¿cómo le está yendo? Al Eibar. Sí. El Eibar femenino. El Eibar masculino ganó 5 a 1. ¿Ah, sí? ¿Va arriba, Pepe? Va arriba. Va arriba peleando los puestos de... de ascenso directo y los otros de pechaje, ¿no? Pero está ahí colocado. Está bien. El Eibar femenil empató 0-0 con el Betis. ¿Y jugó Andrea? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Ahí me escribió Arturito Manini. Dice, bendiciones en este inicio de semana y el mejor mes del año, abril. Arturito debe cumplir año. Y hace una acotación que el pensamiento de Jalpatagua también tenía el uniforme naranja en el 78. Y Arturito jugó ahí, ¿eh? Jugó en Aurora. ¿Vos sabías, Juanca? Sí. Y jugó en la Real Sociedad también. También. Mirá vos. Bueno. Y jugó en Sanarate, Arturito también. Tenía un apodo, ¿no? Panito. Sí. ¿Vos sabías del panito y por qué? Sí, pero sí. Se llegaba a la zona 5 a darle la champurrada a la vieja. No me diga. Sí. Bueno. Bueno. Estamos entonces. Esto es de Selecciones Nacionales de Guatemala. Preocupación de Luis Fernando Tena. ¿Pueden venir convocatoria? Y sí. Y sí, pueden venir algunas. Tiene algunas preocupaciones Luis Fernando Tena. Fundamentalmente de jugadores que no intervienen regularmente. ¿Saben quién le está gustando a Tena? Ya se lo digo. ¿Le está gustando? Ya se lo digo. Le está gustando. Y que no les extrañe que haya una convocatoria para junio. De Winter, Bradley. Que bien entró el viernes, ¿no? Y Pepe tiene tres goles en tres partidos. Sí, no. Que bien entró. No. En dos partidos. Metió doblete en Malacatán y vacunó el... ¡Ay! ¡Qué golazo metieron! Ese fue un golazo. La concepción de la jugada y todo. El tercero. No, el primero. ¿Y el tercero? Ah, no. El tercero es una viveza. El Checa en el saque de costado. Y duerme la siesta todo comunicaciones. No, pero el primero la inicia... Bueno, la inician desde atrás. Pasa por el Checa. Aguanta, maneja los tiempos. Se la tira a Romario y Romario tira al centro. Define este. Cruzado definido, ¿no? Arriba. Arriba, sí. Arriba. Pensé que la había tirado afuera. De tan alta que... Que se clavó en el ángulo, ¿viste? Eh. Eh, golazo. Golazo. Y ese abrió todo. Bueno. Estamos. Funerales López. Zona 19 de la Florida. Zona 11 en el Trevor. Zona 1. Zona 9. 60 años de experiencia. Funerales López. Comunicaciones. Oh. Miren, yo voy a decir algo y me hago cargo yo. Yo me voy a hacer cargo. Nadie. Aquí no quiero meter a Pepe. Aquí no quiero meter a Dani. Aquí no quiero meter a Rodrigo. Aquí no quiero meter a los siguientes. Me voy a hacer cargo yo de lo que voy a decir. Y perdóname que sea tan malprenso. Pero a mí me parece que hay jugadores que no quieren a Zopeño. Y no se vale. La verdad. La verdad no se vale. Miren. Uno puede estar de acuerdo con Zopeño o no. Que al final de cuentas es una opinión. Pero hay jugadores. Que juegan caminando. Y que es evidente. Que es evidente totalmente. Que no están poniendo activo. Y eso no se vale. Eso no se vale porque va en deprimento de la institución. ¿Y quién les paga? Es la institución. Es la institución. Yo ya estoy harto de hablar de estas cosas. Harto de hablar de estas cosas. Y lo voy a decir con todo el respeto. Porque la verdad. Sean como sean los demás. Uno siempre debe de tener respeto. Y debe de prevalecer. En lo que le enseñaron sus padres. Sus maestros. Los amigos que lo han orientado. Por la buena senda aún. Y siempre tiene que tener principios y valores. Y con todo el respeto se lo digo. A París y a Mejía. Qué mal se ve. Cuando salen con una cara de culo terrible. Porque lo sacan. Y después putean. Y dicen lo que sea. No sé. No sé. Sopeño en la conferencia de prensa. Quiso echarle agua al fuego. Y está bien. Está bien. ¿Qué haya hecho? De puertas hacia adentro. No lo conozco. Ojalá lo sea reputeado él también. Porque al final de cuentas. El jefe es él. Al final de cuentas. El que manda es él. Y él sabrá por qué lo sacó. Y ellos tienen que acatar. Esa disposición. Pero se ve muy mal. Eso se ve muy mal. Y se repercute totalmente. Y no es la primera vez. No es la primera vez. Pero no tiene la culpa el chancho. Sino que quién lo engorda. Y a estos muchachitos. Se lo han permitido ya hace rato. Hace rato. Que vienen haciendo malas crianzas. Hace rato. Que son mal educados. Hace rato. Que hacen lo que se les da. La regalada gana. Y nadie. Les ha parado el carro. Nadie les ha parado el carro. Van a otro. A otros estadios. Reputean. Hacen señas. Escupen. Hablan mal de los rivales. Estos hasta tuvieron la osadía. De hablar del más grande. De Guatemala. En cuanto a lo que obtuvo. Que es municipal. Del 74. Y nadie. De la dirigencia. Y nadie. Los dueños. Les paró el carro. Y ahora. Hacen lo mismo. Con su técnico. Y todo. Un desastre. La verdad. Un desastre. Y eso. Repercute adentro. Repercute adentro. Señores. Hay jugadores. De comunicaciones. Que caminan. Y hoy. Hoy no se puede caminar. Por eso. Es que uno. Dice lo de contrario. No solamente. Jugando al fútbol. No solamente. Lo que vale. En la parte futbolística. Sino que. Lo que vale. En la parte. De liderazgo. Se los aseguro. Que con él. No harían esas cosas. Y. Y. Aparicio. Tiene hasta el café. Este capitán. Yo no sé. Qué piensa. Pero a mí. Me da. Una cosa. Pero. Pero terrible. Me da. El capitán. Sea. El que muestre. Todas esas. Malas crianzas. Y que nadie. Venga. Nadie. Venga. Y le pare el carro. No. No sé. Y todo eso. Que estoy hablando. Repercute en el rendimiento. De comunicaciones. Comunicaciones no está bien. Es la verdad. Y mire. Ha perdido solamente dos puntos. Y perdón. Dos partidos. Dos partidos. Contra Cobán y contra Antigua. Ahí ha empatado mucho. Pero. Comunicaciones. Si usted ve la tabla. Tiene 21 puntos. Si gana los dos partidos atrasados. Que tiene contra Zacapa. Y el clásico. Haría. 21 y 3. 24 y 3. 27. Si es que haría uno. Tan solamente de Antigua. O sea. Si voy a número frío. Pepe. Tampoco está tan mal. Pero ahora. Si voy a rendimiento. Y si voy a lo que muestran a la cancha. Si está. Muy lejos. Sí. Pero vos fijate que. Vos fijate que ese rendimiento en cancha. Del equipo. También le pasa a la selección. Porque. Cacho era. Cacho. En el caso de vamos por partes. Cacho era. Insustituible. Irreemplazable. Con Contena. Después creo que le vino una lesión. No se pudo recuperar. Se recuperaba. Volvía a recaer. Y perdió el puesto. Perdió el puesto. La verdad. Entonces. Ellos. Deberían tener la preocupación. De que no solamente en el equipo. Porque si vos te querés ganar el lugar. El lugar de titular. Porque si están en la convocatoria. Entran 10 minutos. 15 minutos. En la selección. Pero. Si ellos en el equipo. Quieren ser irreemplazables. Y en la selección también. Tendrán que levantar su rendimiento. Porque son muchachos. Cacho de cacho. Tienen una calidad barba. No se. No se deja notar. Del cacho que nosotros veíamos en la antigua. A este cacho. Pero. Hay un. Hay. Pero hay kilómetros. De diferencia. Y Aparicio. Lamentablemente. No. 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 Arranca. Le dan la oportunidad. 20 minutos. Pero vos decís. Bueno. Tienen ganas. Tienen esto. Entonces. Y. Ahí atrás. Hay jugadores. Que. Que. Me imagino. Que deben tener una gana. De agarrar esos puestos. Y bueno. Y el día que lo agarres. Chao. Viste como es. Así como fuiste irreemplazable. Insustituible. Te olvidan. Porque es así. Esto es así. El fútbol es hoy. No es ni ayer. Ni mañana. Hoy es el fútbol. Y aprovechalo. Copá. No. Escuchame. Este. Mirá que comunicaciones. Tiene un plantel de cuánto. De 30. Y mañana aparece un patojo. Y te agarra el puesto. Chao. No lo larga más. Sí. Bueno. Tómenlo como quieras. Tómenlo como quieras. Sí. Si quieren tomarlo como un consejo. Bien. Si quieren tomarlo como una opinión. Bien. Yo. Juanca tocó. Y yo lo vengo viendo ya de hace. En el campeonato de varias fechas. Entonces. Uno cree. Uno cree. Incluyo. Que jugando a de gano. Jugando así. Que se daña. Es el. No. Uno se daña. O uno se cree que vivo. Porque. Ah. Que corra. Que. Que meta. Que. Y uno se cree que es el vivo. Y resulta que te estás perjudicando. No sos vos. Y aparte de eso. Tu familia. Tú. Si estás casado. Tu esposa. Tus hijos. Si tienes hijos. En fin. Porque todavía no pasa nada. Pero. Mañana se despierta un directivo. Y no hablo de los de acá. Hablo de los de Miami. Y dicen. Sí. Que chame. ¿Qué está pasando con Pedro? Con Juan. ¿Qué pasa con ellos? Y. Y así. Todo. Eh. Cuando venga José. Va a ser titular. Porque Iván lo está cuidando. Seguro. Va a ser titular. ¿Y quién le va a sacar el puesto a José? Primero por lo que juega. Segundo por lo que corre. Y tercero por lo que significa. Le gusta a quien le guste. Estoy totalmente de acuerdo. Hay. Hay dos cosas. Bueno. Te escucho Dani. Yo voy a contar dos cosas más de comunicaciones después. Eh. Y voy a la información también. Dale. Te escucho. Porque vos viste el partido también. Y seguramente. Tendrás que aportar algunas cosas importantes. ¿Cuántos? Sí. A mí me sorprendió bastante el. El segundo gol. Para ser claros en el partido. Porque. Los jugadores displicentes. No. No sé si pensaron que era fuera de lugar o no. Pero. Parecía que no. Ya. Ya no. Ya no querían. No. No lo hicieron por ese. Por ese balón. Eh. Algunos levantaron la mano. Era lo que te decía. Pusieron que era fuera de lugar. Y. No hicieron por el balón. El check-out. Sin presión. Tomó ese balón. Lo condujo. Disparó frente al arco. Cayó el gol. Y los jugadores se ven. Sin ritmo. Sin ganas. Desmotivados. Como que ya. No. No. El partido del otro día. Sí. En el segundo gol. Te digo. Para. Aparecía el último avión. A chorro. Contra. No sé. La carreta de Don Juan. Vendiendo. No es así. Olvidate. Si cada arranque. Que tenía. Lo de antiguo. Vos sabés lo que parece. Vos lo viste. Dale. Sí. Sí. Por eso te digo. No. Los jugadores. De. De. De comunicaciones. Parecen que. O. O. Ya se aburrieron de ganar. O. Simplemente. No quieren a su peño ahí. Porque. No. No corren. No. 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 A los jugadores de fútbol. A los jugadores de fútbol. En este momento. Le diría. Papito. Jueguen. Porque el día que se acabe el fútbol. No saben cómo lo van a extrañar. Y están en un equipo. Escuchame. Que tienen todo. Y lo que es injusto. Insisto. Me hago cargo yo de lo que digo. Lo injusto. Porque yo he leído. Una infinidad de comentarios. De todas las páginas de comunicaciones. De color blanco. De color no blanco. De todo. Y matan a Anderson Ortiz. Perdóneme. Anderson Ortiz. Está bien. Le falta fútbol. Le falta ritmo. Fue el. Uno de los que más quiso. Sí. No está en su mejor momento. Barra. Está bien. Perfecto. Pero lo matan. Y en lo que camina. No lo matan. Bueno. Dos. Están matando al pibe. Están matando a Andy Domínguez. Andy Domínguez. Tuvo que bailar con la más fea. Señores. Echa la culpa. Que no tiene que jugar más. Y que él es el único culpable. Y que esto. Y que lo otro. No es así. No es así. Sí. Está bien. Lo expulsamos. Y que. Que. Es fácil marcar a Romario. Pepe. Hoy en día. Por eso te estoy hablando del cuete. Eguere. Es fácil. Escócheme. Y le. Bueno. Está bien. No es lateral. Y todo lo que ustedes quieran. Pero que. No padeció el escano también. Del uno contra uno. Contra Romario. Padeció igual. No. 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 Somos crueles. Somos crueles. Ya no era la culpa al pibe. Está bien. Por ahí se equivoca. Por ahí se equivoca. Yo creo que en la lectura. También se equivoca a Sopeño. Si Sopeño sabe que en el uno contra uno. Con Romario. Puede venir alguna otra falta. Ya tiene amarilla. Y bueno. ¿Qué? Pero no es el único culpable. Como lo quieren poner. A Andy Domínguez tampoco. Yo no. Yo por lo menos no estoy de acuerdo. Comunicación es la mejor noticia que tiene. Que Contreras vuelve. No sé si de entrada. No sé si de entrada. Pero con la necesidad que tiene. No me extrañaría que de entrada jugaran. Está ya recuperado. Le faltará ritmo. Hace rato que no juega. Pero bueno. Pero este. Y este. Se recordarán de mí. Este le cambia todo. Le cambia todo. Hasta. Porque este tiene pantalones. De putear a Paricio. De putear a. A todo. A mí me da una verdadera tristeza. Porque ese sí es un buen pibe. Es una buena persona. Viene de una muy buena familia. Tengo la oportunidad de conocer al papá. Pepe también lo conoce. Yo sé que está molesto. Porque no juega. Pero no es. La manera de mostrar. Pero Rodrigo también entra. A una pasividad. Cuando entró también. Ojalá recupere su nivel. Porque ese. Ese sí se merece. Recuperar su nivel. No solamente por él. Por comunicaciones. Y también por la selección. Ojalá. Porque ese es un muy buen pibe. ¿Pobla de Sarabia? Sí. Sí, sí. Yo a lo mejor. Esta convocatoria que tuvo en la selección. Lo puede. Lo puede reanimar otra vez. Sí, pero el otro día. El otro día entró medio enojado. Entró que. Sí, pero se equivoca. Hasta los buenos se equivoca. Sí, es total. ¿Viste? En serio se equivoca. Porque en el momento que él. Está jugando al fútbol. Y lo hace bien. Tiene que recuperar el nivel. Este. Lo demás lo tiene que dejar de lado. Vos tenés que ir a la cancha. Dejar todo. Todo. Como tiene que ser. O vos te crees que la gente de comunicaciones. Te va a perdonar. O se va a recordar. De aquella liga de CONCACAF. Que después entraron a CONCACAF. Hicieron un torneo bárbaro. Y jugaron bien. Y con la nieve. Y con el frío. Esto es parte de la historia. Patojo. No se olvide. Fútbol no es recuerdo. Así es. Fútbol no es recuerdo. Terminó. Terminó. Chao. A otra cosa, doña Rosa. Bueno, caballero. Vamos a hablar del municipal. Al pediqueo clínico de la Rudo. Al enfrente a Tikal Futura en el Conocentro. Al lado de la estancia Rudo. 24-74-15-91. 24-0-9. 24-74-0-9-17. Totalmente a tu disposición. En la reserva. Bueno, ganó municipal. Ganó un partido chico. No, y se lo estoy diciendo. Se lo estoy diciendo. Acoplándome con vos. Con la mejor onda. Ojo, eh. Eh, no sé. Con la mejor onda. Total. Pues, ustedes son los que lo toman o lo dejan. Tampoco somos dueños de la verdad. Pero, tenemos ojitos. Eh, miramos para todos lados. Y hemos estado más de 20 años adentro. Antes que aparecieran ustedes. Eh, y si no, bueno. No hay ningún problema. Eh, buen triunfo, yo digo, eh. Dentro de todo fue buen triunfo el de municipal. Sí, a ver, yo le quiero preguntar. Porque con eso vamos a empezar. Eh, ¿te deja tranquilo ya, Dani? ¿Te termina de convencer municipal o todavía no? No creo que todavía no. Todavía hay algo que le falta al equipo de Vini. Y creo que es el pensar de muchos aficionados. A mí, a mí, el partido de contra Cobán me gustó, pero me sigue dejando eso que te falta para ser campeón. Yo creo que al equipo de Vini le falta para ser campeón. Escúchame, con el resultado del otro día. ¿En qué puesto está ubicado municipal? ¿Cuánto? No, cuarto, creo. ¿A cuánto punto? De Antigua municipal tiene 20. Municipal hizo 19. Sí. Y Antigua tiene 28. A nueve puntos está. ¿Y cuánto partido menos? Pero Antigua tiene dos partidos más. Dos partidos, o sea, seis puntos. ¿Eh? Ahí. Sí. Está ahí prendido, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que... Y le gana un equipo que para mí va a tener chance. ¿Dónde? Clasifica o va a tener chance de salir campeón. No, pero totalmente. No, totalmente. Yo estoy de acuerdo con Dani. Todavía tiene algunas cosas que no me gustan. Sí, lo que pasa es que por ahí juega bien y hace dos errores y ya son condenables. Municipal es un equipo... Municipal es un equipo que con la pelota está todo bien. Cuando él tiene la pelota juega bien. Ah, mire. Dani, Dani... Dani, hoy 8.30 nos deja. Hoy ya se acabaron las vacaciones. Sí, bueno. Le decía yo. Es un equipo que cuando tiene la pelota, juega bien y se ve bien. Ahora, cuando no tiene la pelota es un despelote. Cuesta recuperarla, ¿eh? Sí, lo que pasa es que es un equipo que todavía tiene lagunas. Ahí está. Ahí está. Ese es el término. Ese es el término. Todavía, no sé, pero no es fácil jugar municipal. Jugar municipal, bueno, yo lo vengo diciendo siempre, ¿no? No sé en comunicaciones, pero los que jugamos municipal sabemos que municipal es hoy. No es ayer ni mañana. No, es hoy. Si te toca goles, tenés que volver a repetir. Te toca miércoles, tenés que volver a repetir miércoles. No, no, no te podés. Hay dos cosas. Y ya lo vamos a hablar de Antigua, porque también quiero hablar del equipo Antiguaño también en ese sentido. Hay dos cosas ahí. Eso, con la pelota bien, le cuesta recuperarla. No sé, el técnico sabrá qué es lo que hace. No entendí mucho. Hoy lo hablé con algunos integrantes del cuerpo técnico. A él le gusta jugar así. Le gusta jugar con un extremo abierto por el otro lado y que del otro lado ataque lateral y no poner un extremo porque cierra a los interiores. Y bueno, le gusta así. Yo lo veo raro, pero el técnico es él y él sabrá por qué lo hace. Recarga en archila, bien abierto por derecha y por izquierda no pone a nadie abierto y lo cierra todo para que pase lateral. Pero no siempre el lateral pasa. Y no siempre llega a ese espacio vacío. Y entonces como que si le faltara una pata la silla, ¿no? Pero bueno, él dice que así ha encontrado el fútbol y que así ha encontrado los goles. Y bueno, es tema de él. Dos individualidades que preocupan muchísimo. Yo sigo pensando que el arquero tiene unos nervios. A eso quería llegar. Pero en el buen sentido. Sí. Fíjate que el arquero saca una pelota Sí. Buenísimo. Impresionante. Sí. Y el gol yo puedo decir que bueno, tenía el sol de frente, un remate frontal. y no liga tampoco, ¿viste? Viste, podía haber que ver que por ahí no están bien, pero de repente la pelota le pegan la cabeza, le pegan el pecho, le pegan los pies y la pelota no entra. Era algo que decía siempre Marito Ceja, el arquero que fue de Racing, campeón del mundo. mirá, que te pegue donde sea pero que no entre, decía. Y este sabía porque era arquero de los grandes, arquero seleccionado de Argentina, todo. Y este muchacho parece que todo lo que va al arco, ¿viste? Da la sensación de que puede pasar algo. Entonces, y le está costando recuperar esa confianza, ¿viste? No digo tanto de él, a lo mejor la misma gente, ¿viste? Como aquel partido que le hicieron aquel gol y ahora y fijate. Pues yo, por ejemplo, en el fútbol siempre veo que cuando un arquero está bien y va al arco o a la portería donde está su afición, su parcialidad y todo, él levanta la mano porque la gente lo aplaude. Y acá no nos pasa eso. No. No, no, no. No, ya hay ya hay desconfianza. Porque usted dice lo del sol, ojo, usted dice lo del sol, puede ser. Ahora, en el segundo tiempo le pasa exactamente lo mismo y al contrario al sol. Pildea más de una pelota topa en el palo, casi es bueno. Y tenía toda la sombra, ¿no? Sí. Y uno dice más de 100 partidos en Liga Argentina y que este se lo estén comiendo los nervios habiendo jugado en la bombonera, habiendo jugado en el monumental. Sí, sí, sabe. A ver qué le estará pasando a este muchacho. La verdad, la verdad. Este es un tema para un psicólogo. Fue de joda. Este es un tema para un psicólogo. pero aparte es un muchacho ya con madurez, viste, es un muchacho que tiene que parar en la portería y empezar a dar instrucciones. Así, vos ponete acá, ponete allá, viene un cone, ojo acá, ojo que viene. No sé, pero, no sé, lo veo apagado. Lo veo apagado. Sí, sí, sí. Hay gente que está pidiendo ya Navarro, increíblemente. Hay gente que pide a Navarro, hay gente que dice que hay cambio en Chela, el sábado y que va a jugar Navarro en lugar de Alejandro Medio. El tiquitaca te lo va a contar en este momento y te va a decir que no, que no. Salvo alguna lesión, ojalá que no, pero de ahí si está en condiciones para jugar, juega Alejandro Medio. De una vez les digo. Domínguez, a ver si llega. Eso hay que verlo entre miércoles y jueves. Y luego lo otro que preocupa enormemente, enormemente al cuerpo es el estado de Ramiro Roca. Ramiro Roca no es ni cerca lo que era ese delantero picante, ¿no? Pero escúchame, Ramiro Roca ¿cuánto hace que se fue de Municipal a Honduras? ¿Cuánto tiempo llevó? Dos años. ¿Tres años? ¿Dos o tres? Sí, entre dos o tres. Tres años. ¿Qué edad tiene Ramiro Roca? ¿Cuánto? 32, 33. Bueno, está en una buena edad todavía. Pero, sí, evidentemente aquel que vino de Iztapa, que fue goleador en Iztapa y que uno lo veía era indomable, porque era indomable ese muchacho. ni municipal ni hablar. ¿De los que están hoy ¿con quién jugó ahí, Roca? ¿O alguno de los que se fue? ¿Cómo así? ¿Con quién jugó? Compañero. Ah, bueno, con varios. Y hay varios. ¿Por qué? Méndez, Barrientos, el Flaco. O sea, de los que están y de los que no están. Y sí, de los que no están hay algunos también. Miren, no vayamos lejos, Pepe, no vayamos lejos. Roca, en el último campeonato, en España, no le metía un gol al Arcoí. Y todo el mundo lo supo. Ah, en el España. Cuando dijiste España, dije, ¿a dónde habrá jugado en España? En el Real España. Ah, ya. En los anteriores, cuando él nomás se va, la rompió en el Real España. La rompió. Roca, ya no lo quería nadie en el Real España y por eso lo dejaron venir. Este es un negocio de la tarea. Ahora, ¿por qué se va Roca a Honduras? A Honduras. ¿Y a qué equipo va? ¿No va a esto que están ascendiendo? Por más plata. Uno. ¿Y con cuántos goles se fue allá? De acá. De acá se fue con muchos goles y en los dos campeonatos primeros salió con muchos goles. Bueno, fíjate. Fue figura. La carrera. ¿Entró a la comodidad? Digo yo, no sé. Sí. Sí. Muchísimas gracias. Qué grande. Qué grande. Tener a los amigos que tengo ahí. 35 años. Va a cumplir 36 años. Ramiro Roca. Bueno. Bueno. Eso es municipal. Hablemos de lo que yo considero hoy, hoy, mañana, yo no sé. Pero hoy considero el mejor equipo que está jugando en el fútbol de Guatemala. De Santiago. Superbind de MediPro Laboratorio lo puedes adquirir en todas las farmacias del país. El de MediPro Laboratorio reconstituyente con las mejores cepas de vitaminas y minerales. Para la gente que se burla, para la gente que se burla, como se burló Quique Godoy hace unas semanas atrás de la metodología, como se burló Martín Machón, lamentablemente, Martín, un hombre de fútbol, y que se burla de esas cosas. Hoy le tengo que dar la derecha a la metodología y se la tengo que dar, ¿sabe cómo se la tengo que dar? Tomando en cuenta cómo juega Antigua y la alegría que tiene Antigua de jugar así. Porque esa alegría, ¿sabe qué me demuestra? A mí que están convencidos de lo que están haciendo. Están convencidos. Usted lo dijo. Ojalá que no la pierda. Exacto. Exacto. Ojalá lo puedan sostener. Porque eso sí, eso no, no lo sabemos. Si lo pueden sostener. Porque eso depende de muchas cosas. Pero, pero hoy en día, hoy en día, si yo le veo la cara de culo que tiene Aparicio, la cara de culo que tiene Mejía, la cara de culo que tienen varios en comunicaciones el miércoles, y lo pongo en el contexto todo lo contrario, a la alegría que tiene todos en Antigua, está bien, los resultados dan eso, ¿no? Tienen ocho partidos de no perder, siete triunfos y un empate. Pero lo mostrado, ya hablando directamente del partido del otro día, Pepe, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo decir? ¿Qué vas a decir? Y hombres como usted de fútbol, que a usted le encanta hablar solo de fútbol, creo que usted esa noche en su casa debe haber estado contento de ver una cosa así de este fútbol. Mirá, terminó el partido y lo entrevistaron no sé si al Checa, no me acuerdo, pero a Romario lo entrevistaron. Sí, también, a los dos. Y Romario tenía unos ojitos, parecía, ¿viste los fojitos de Navidad? Viste que pones en el arbolito que brilla, allí tenía los ojitos. O sea, de un tipo como que se siente con la satisfacción del deber cumplido. ¿Viste? Porque vos te das cuenta, o en la cancha vos te das cuenta. Si fuiste, jugaste como el Thor, o jugaste muy bien. Entonces, cuando vos jugás muy bien y te dicen, o te aplauden o algo, vos aplaudís. Porque el soberano no se olvida, el soberano, algunos se equivocan. ¿Tiene que gustar a la gente? No, por eso, pero te aplauden. Y si no, te silban. Entonces, cuando vos te silban, decís, la garqué. Y cuando vos te aplauden, decís, bueno, por lo menos me voy a casa tranquilo. Eso es lo que le está pasando a este equipo. Entonces, ya no hay insulto a Pesarosi, ya no hay insulto a... Ahora, todo felicidad. Ojalá, por ellos, que sigan en esta línea. Porque, si volvés a la anterior, que no era mala, porque este equipo con Ramiro jugaba bien también, lo que pasa es que sucedió algo ahí que, bueno, que después afectó la parte personal y eso, y Ramiro se tuvo que comer un garrón. Este equipo jugaba bien. Bueno, hoy está jugando bien también y con esa felicidad que irradia, como bien lo decía Juan Carlos. Entonces, me alegro, me alegro por el fútbol, el fútbol es esto, es alegría, y algunos lo quieren llevar a la presión, lo quieren llevar a otras cosas. Pero el fútbol es alegría, es juego, es satisfacción. Y bueno, ahí está, ahí está el resultado. Siempre digo lo mismo, depende de los jugadores. Totalmente, pero totalmente de acuerdo, porque aquí habla mucho de los números y se muera con los números. Y no, y una metodología no son números. Ahí es donde confunden fundamentalmente la prensa, ¿no? Que habla y dice que la metodología, pero que con una línea de tres, que... El otro día le tocó cambiar. me parece que lo lee muy bien, muy bien lo leo. Le sobraba un defensa porque ellos tenían uno menos y le mete los dos, los dos nueve. Cuando le metió los dos nueve, libera los laterales también, porque los laterales siguieron atacando, como atacaban como que si fueran carrileros con la línea de tres. Siguieron atacando los dos. Lo que pasa es que vos te das cuenta cuando un equipo que tenés enfrente está muerto. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Y vos venís con toda la polenta y seguro que querés seguir atacando. ¿Sabes cómo es eso? Como cuando usted no tiene buenas defensas en el en el sistema inmunológico. La enfermedad lo ataca. Claro. ¿Y qué haces? Y lo atacaron por todo lado y la verdad que ahí sí lo que dijo usted aviones contra carreta. Aviones contra carreta. Está bien. La verdad me parece magnífico lo que está pasando en Antiguo porque le está intentando cambiar la chapa de mentalidad a este fútbol. Porque este fútbol ¿qué es lo que dicen? Sí, fútbol lento, semilento, fútbol defensivo, fútbol aburrido, y bueno, estos están intentando cambiárselo. Ojalá que lo sostenga. Ojalá que lo puedan sostener. Ojalá que lo puedan sostener porque yo creo que estos ejemplos los van a seguir. Porque es así, Pepe. por ejemplo, la naranja mecánica en el 74. ¿Cuántas selecciones y equipos siguieron ese modelo de juego? Montón. Y no fueron campeones, ojo. y sí, y sí, después la revolución de Bilardo jugando con línea de tres en el 86. ¿Cuántos después copiaron eso? Sí, nos podemos referir a las innovaciones que hicieron varios o varias cuando estamos hablando de selecciones. pero la alegría que representa entrar a una cancha y jugar con todo lo que tenés ahora, el sistema de riego, la cancha cortadita, cortita, incluso en nuestro medio, a pesar de la deficiencia que muchos tenemos todavía, el pasto, que en vez de regar con el aspersor vamos con la manguera, todo lo que vos quieras, pero están haciendo cosas para mejorar. Bueno, iremos más despacio, viste, las cosas se complicarán porque también necesitas tener resultados económicos, pero hoy tenés una mejora barba, vas a Estados Unidos dos por tres a jugar partido allá, si no estás en la selección vas con el equipo a jugar a tal lado, entonces, qué sé yo, todas estas cosas tienen un valor agregado que indudablemente hace 20 años atrás no lo tenías, y bueno, pelotas duras que se mojaban y cabeceaban y te dolía la cabeza hasta el miércoles la otra semana, hoy tenés esas pelotitas que son todas nuevas, en algunos equipos las limpiaban la pelota en la época nuestra para que parezcan nuevas, hoy son nuevas, entonces, aprovechenlo, viejo, aprovechenlo, inténtenlo por lo menos, no sean boludos. Sí, 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 ¿cuándo fue, espérenme, el miércoles, miércoles fue? El miércoles fue el partido, miércoles fue 27, ¿no? El colegio 27, 26, pagó la cuota del mes antiguo, ¿y sabes por qué lo quiero decir? Porque eso también, hay que ver, eso, eso es aleatorio con todo, es así, es todo lo que está hablando Pepe, todo, y no sé si van a ser campeones, porque eso nadie lo sabe. Que no crean que vaya en todos lados, igual, ojo, están adentro de la cancha y hablan con los compañeros que no, no, por ahí el otro día y dicen, che, qué guayán que están ustedes. Municipal terminó marzo y no ha pagado marzo, municipal, y siendo un equipo grande, grande, y bueno, por eso digo que todo va de la mano, todo va de la mano y todo se toma en cuenta. Bueno, Reumetan de Medi Pro Laboratorio analgésico desinflamatorio, bueno para los golpes, la torcedura, las contusiones y demás, es de Medi Pro Laboratorios, las estancias, la organización más grande de arte culinario en Guatemala y en Centroamérica, las estancias, estamos en el 56, 33, 70, 07, 50 años de las estancias, aniversario que va a traer muchísimo, pendientes, acá en el Tiquitaca le vamos a contar todo, 56, 33, 70, 07, 15 estancias totalmente a tu disposición, todo lo contrario de Guastatoya, que momento vio Guastatoya, se le vino abajo el equipo a Montoya, se le vino abajo, lo que pasa que tuvo una primera vuelta buena, porque si no hubiera tenido una primera vuelta, este equipo tuviera riesgo de descenso, tiene 37 puntos, yo creo que está salvado, 37, pero que le puede estar pasando, no sé, la verdad no sé, a mí me parece que la política lo está matando, a mí me parece que los problemas entre la ex junta directiva y la actual, entre el Congo y el actual alcalde, mataron, lo mataron, ojo, hoy hay reunión y pueden haber novedades en Guastatoya. ¿Qué van a tocar? ¿Resultado y rendimiento? Sí, 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 lesiones, comportamientos extra, entrenamientos, extra partidos, todo, todo repercute ahí. Isco empató, perdió la racha de seis partidos consecutivos que tenían ganados en su cancha, pero bueno, es un puntito. Isco está por clasificar y eso es bueno, se alejó totalmente de la sombra del descenso y eso es bueno también. Un equipo parejito, ¿no? Avalo que no se recupera, ¿no? Avalo le falta una semana, una semana de los 21 días que dicta teóricamente un desgarro, ¿no? Volvió a Quiñones en Nachoapa, qué bueno, ¿no? Qué bueno por Quiñones. Rendimiento y victoria. Fíjate vos cómo son las cosas, ¿ves? el defecto que causa un jugador que se le tiene confianza, porque la verdad. Y falló en Penal. Sí, hoy estaba leyendo un poco los comentarios y eso, en todas las jugadas está él. Ah, está bien, todos los quilombos positivos está él, totalmente de acuerdo. ¿Jugó Macal? Jugó Macal, sí. Bueno. Macal y él va a ser un dúo bárbaro, ¿eh? Sí. Sí, nada, es un equipo bravo, Achop. Un equipo que va a pelear, yo creo que va a clasificar, se va a meter ahí, va a ser un equipo, una ronchita en el sole. ¿A cuántos puntos está del primero? Achop, ¿está lejos? Ah, sí, 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 Achop que tenga, ¿cuántos puntos tiene Achop? 14, 15. Para que voy a ver, dame un tiempecito, a ver, a ver si tengo suerte, Achop tiene Liga Nacional, calendario, vamos a ver, 14, 15. No, espera, 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 espera que estoy haciendo agarrecada, www.whatforever.com la camisa original de la selección guatemalteca la podés adquirir en Estados Unidos, envío totalmente gratis para lucirla contra Nicaragua, Uruguay, Argentina y demás, para lucirla en todos lados, en tu casa, en la calle, en los centros comerciales, siempre llama la atención, eso es el chapí, y mire, y carga la original, esa no es Chabela, Maquete Chabela, originales totalmente, en www.whatforever.com, sí, Pepe. Fíjate que estamos hablando de la tabla acumulada, está a 10 puntos de Antigua, pero tiene un partido menos, tiene 28, Antigua tiene 29. Está bien, pero lo que te quiero decir, que está cuarto, Misco tiene 42, Mirá, Misco como elevó, Cobán tiene 42, y después Malacateco tiene 39, ¿no? Malacateco está rascando puntos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y con quiénes lo rascó, ¿eh? ¿Y en la actual cómo está Choapa? ¿En la actual? Sí, la general, a Choapa está a 12 puntos, el primero, 12 partidos contra 13, Antigua 28, 16, ¿tiene? Claro, 16, Cobán 24, Misco 23, Comunicaciones 21, Municipal 19, la X tiene 17, y a Choapa tiene 16, y Malacateco tiene 15, estos clasifican hasta ahí, después viene Xela con 14, Huasta con 14, Coatepeque 8, y Sacapa 6. Esta es la, la tablita. Cobán pelea todavía, ¿eh? Cobán pelea todavía, Cobán tiene 24 puntos, enfrenta Antigua, ¿qué partido es el sábado en el Verapaz, Pepe? ¿Este sábado juega? ¿Eh? ¿Este sábado? Sí. Es el partido de la jornada. 24 contra 28. 24 contra 28. Y los dos tienen la misma cantidad de partidos. Sí. Bueno. Ya Casas, yo lo doy ya como un jugador. Sí, no, Casas está ahí. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está Casas. Ya vuelve Bol, que es importante también ahí, en ese andamiaje. No jugó contra Municipal. Qué lindo partido va a ser ese, ¿eh? Ese va a ser lindo partido. Tato está expulsado y no juega. Tato está expulsado y no juega. No sé si alguien acumuló tarjetas para Cobán. Habría que verlo. Si alguien acumuló. Hoy vuelve a los entrenamientos del equipo de los Príncipes Azules. Xela tiene a todo el plantel menos Cardosa. ¿Usted vio la expulsión esa? Está bien. ¿Esa expulsión? Ese expulsión. Sí. Me disculpen lo que opina lo contrario, pero una patada de esa índole. Ojo, se la vio a un jugador de Zacapa que viene, entró Cabrera. Por eso era ellos, el gato entró. El gato era el que yo decía que mencionaban todo, que no lo ponían porque era muy chiquito. Pero agarra la pelota, ¿te la sabés cómo te la deja? Escúchame. Es de las horas cinco, Pepe. Te digo algo. Pero escuchame, te le digo algo. Es de la chácara, Pepe. ¿Sabes qué? Entró. Entró él y cambió esa capa, ¿eh? Pero totalmente. Pero totalmente. Yo no sé, lo técnico. Por favor. Aparte, vos me decís, es chiquito, y vos ves que tiene miedo, que lo choque, que es todo grandote. Pero este, ¿sabés cómo te va a buscar? Pero totalmente. Potrero, potrero. Pero impresionante, la verdad, impresionante. Entró muy bien. Cambió el partido. Y entonces se le va a Cardoza, que ya estaba medio palmado Cardoza, y le tiró una guadaña que... Usted sabe que Cardoza tenía 10 minutos a ver entrar. Menos. Cardoza entró en el segundo tiempo. Me parece que se quedó con el cansancio de Houston. Y es probable. Pero bueno, fue bien escuchado. Pero bueno, regresan todos en Chela. Qué partido ese también. Ese partido también. Al igual que Cobán Antigua. Qué partidazo. Chela Municipal, ¿eh? Te digo, ganaba. Lo pudo haber ganado. Pero el empate no fue malo para Chela, ¿eh? No, para nada. Porque jugó con un equipo que está ahí. Para nada. Para nada. Y no le descontaron puntos. Malacateco completo, rascando puntos, como dice Pepe. Ahí está el equipo deportivo malacateco. Y bueno, es a capa. A capa hay que ver si tiene arboin. Uichi ya trota, pero no va a estar todavía. Pero ya trota, ¿eh? Eso es bueno. Y, eh, y ahí no sé. No sé si Cabrera se ganó de ser titular. Tres de la tarde. ¿Sabes que no le hizo tanto calor a Chela? Sí, le hizo calor. Pero a cuarenta y pico. Jugada treinta y dos, treinta y tres, que se jugó. A ver, Juanca. ¿Sabes cómo tenían las playeras? Pobre muchacho. Sí. Todo pegado, todo la... Y después cuando vos te refugiás, cuando vos te refugiás, empezás a tirar la pelota a donde sea. Qué diferencia, qué diferencia al pensativo del otro día, ¿no? ¿Y qué querés, Juanca? Tenés todo. Faltó que te pongas... Qué lindo jugar a las ocho en la noche. Al terminar el partido te pongan un cóctel, ¿viste? Para que piques algo. No, eso es... Eso es de agradecer, ojo, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, en Guatepeque, si hablamos de rascar, ¿qué dice Guatepeque? En Guatepeque rasca. Y chinga, dicen los patocos. Y chinga. Y pica. Parece marimba, parece marimba el pueblo, ¿eh? Chinga, 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 chinga. Terrible. Está quitando puntos de todos los demás y ya no tiene nada que ver. Y cuando se quitan la presión, ¿no? La mochila encima. Ah, quiere terminar, los muchachos quieren terminar de la mejor manera. Bueno, nueve y uno, señor. Bueno, pibe, me voy a caminar, ¿eh? Hoy empiezo. ¿Ah, sí? ¿Volvemos? Sí, hoy empiezo, ya empiezo. Bárbaro. Así que, nos escuchamos la noche en la... En la Mazacuata. Abrazo, Pepe. Abrazo. Chao, buen día. Chao, papá. Chao. 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 Gracias. 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 Gracias.